Música 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 Yo sé que hay muchos hombres y que es hora que te quiero, pero mi cuna mejor, solo pienso en mi poder y mi corazón que he subido, y yo largo y no quiero ver, que el pobre es mucho sufrido, ahora tienes que creerlo, me voy a hacer, no verás de miedo, ya te adoré, no olvidarte no puedo.